El sonido de la ciudad, el sonido de la calle, el sonido de la UNLAR, 9-1-1, Radio UNLAR, 91.1, Crecemos con Vox. Cuestionamos, rebatimos, votamos, celebramos 40 años de democracia y hablamos de política con el licenciado Bernardo Sánchez Salén. Le voy a poner, le vamos a armar la cortina con House of Cards para esto que viene de acá hasta que haya elecciones. Con esa música le vamos a poner al señor Bernardo Sánchez Salén, más conocido como el Verdi en el barrio Notíparavirra. ¿Cómo andás, Verdi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Verdi. Hola, ¿cómo estás? Muy contento. Contento, digo, porque se vivió una jornada democrática intensa, en paz, tranquilo, siempre uno está con la cuestión de ese temor a que quemen la urna, el gran valle nuevo, que alguien se lo ocurra hacer, que por lo menos no sucede. En milagros intentaron agarrar piña en un momento, fue lo único. Sí, fue lo único, pero en general en el país fue muy tranquilo. Fue muy tranquilo, lo único triste, porque realmente es triste ver escenas de violencia en elecciones. Así que por ese lado, bueno, y mucho para analizar por ahí. Yo venía con un breve resumen de esta columna de nosotros, cómo hemos ido, por lo menos hilando un camino que en parte se dio como lo veníamos, como lo pensamos el viernes pasado. A ver, arranque, arranque porque es un montón lo que ha pasado en el día de ayer y tenemos que hablar hasta lo que ha pasado, hasta el corte, ¿no? Hasta últimas horas, hasta que habló Sergio Massa, que fue el último de los tres presidenciales de la elección de tercio. Eran cinco, obviamente, pero se esperaba la palabra de estos tres que se que se defina, obviamente. Y hasta ahí es hasta donde queremos llegar en el día de hoy. Pero, ¿por dónde empezamos? Tenemos que ver qué pasó, qué va a pasar al nivel nacional y a nivel provincial. Son cuatro escenarios que, bueno, no sé si vamos a llegar hoy a los cuatro, pero vamos por el nacional. ¿Qué pasó y por qué pasó esto? Nosotros habíamos dicho en las columnas anteriores, en la primera, después de la PASO, que había que prestarle principal atención al electorado, que era el mayoritario, que no era ninguno de los que lo hubo votado a ellos tres. Eso lo dijimos muy claro, mostramos números, cómo llegaba a cuatro millones novecientos mil los votantes que no había votado a ninguno de los tres candidatos y, a nuestro entender, tenían que trabajar sobre eso, por un lado. Por otro lado, habíamos hecho un análisis que las elecciones PASO siempre son centrífugas, se va a lo máximo del extremo porque son internas, partidarias, para traer ese voto más rebelde que el que representa más a mi partido. El que va más a la orilla va a tener más votos, pero el riesgo que corre es después no volverse al centro, porque la otra es centrífuga, va hacia el centro, y en ese centro está la mayor cantidad de votos que en la PASO no va a votar. Pero queda expectante en la general. ¿Qué pasó? Los que más fueron al extremo, Milei y Patricia Bullich, y ganaron su interna, después les costó volver hacia el centro, y a un centro que ganó, sacó ventaja a los que estaban en principio parados en un discurso moderado. ¿Quiénes sacaron más votos y decimos cuántos? Massa y Schiaretti, que casi los duplicó también Schiaretti con su posición parado en el centro. Primera vez en la historia que un candidato que sacó el menos del 10% en las elecciones PASO duplicó su cantidad de votos con respecto a las generales. Esto generalmente no pasa porque, como decías vos, en las elecciones primarias uno por ahí acompaña una ideal, y en las elecciones generales trata de evitar que esto pase. Así que creo que es lo que le pasó a Massa. Massa ganó por la gente que quería evitar que Milei sea presidente. Pero muchos se fueron realmente con Schiaretti. Escuchaste a Jajor ayer en una entrevista, realmente muy pero muy contento con las elecciones que había hecho Schiaretti, centrándose justamente en el interior. Así que buena elección de Schiaretti, bajo la izquierda. Eso también tiene que ver con lo que decías vos. Uno vota al extremo generalmente, y después ese voto, yo creo que tiene que ver mucho con que mucha gente que está más cerca de las ideas de izquierda quiso evitar a Javier Milei y habrá votado. Aquel que votó a Bregman habrá votado a, en este caso, a Massa seguramente, o a Schiaretti, que son los que crecieron. Pero hay un punto que, volvemos al principio, fueron muchos, mire, de los que fueron a votar eran 4.900.000 que no los votó a ellos tres, pero había como otros 4.000.000 que no fueron a votar. Entonces, había que centrarse en eso. Creo que el discurso, el que lo comprendió fue Sergio Massa, parado en el medio, que dio un discurso de estabilidad. Acá nada va a estallar, en un momento de crisis donde las personas no van hacia esa respuesta, esa propuesta mágica, que estaba cimentado en una explosión de largo central, en una dolarización. Massa planteó, estamos mal, pero podemos ir bien, tomó medidas económicas, como nosotros decíamos al principio de la campaña, si no tomó medidas económicas de la cartera económica, no va a tener resultados. Y llegó, con estos dos análisis que nosotros hicimos, que seguramente nos escucharon los asesores de Sergio Massa, llegó a un caudal de votos que ahora es el que... A ver, ¿cuánto sacó Massa en la elección paso? Lo tengo anotado por acá, perdón, en la improlegidad. 4.575.000 sacó en la paso. Y se le sumaron 5.070.000 votos ahora a la general, llevando a más de 9 millones de votos. Es impresionante. Es un montón. Es una locura. O sea, se le sumaron más votos de los que tenía, digamos. O sea, si él compite contra él mismo, se hubiese ganado él mismo a la selección de paso. Es un montón de ansiosos. Y ahora lo comparemos con Milley, que sacó 7.116.000 y sumó 767.000 votos. Ni un 10%. El otro se duplicó, ni un 10%. Y ahí es donde vemos el piso peligroso de un discurso que quiso cimentarse en un triunfo y no se dio cuenta que el discurso duro de la paso no lo podía repetir ahora en la general y lo repitió Milley. Tengo dos consultas para hacerte con respecto a esto. Con respecto a lo que dijiste primero sobre el análisis político, ¿no? De la ciencia política en general. Cuando gana Milley en agosto, yo pregunto. Digo, bueno, ¿pero va a sacar más votos que esto? Para mí esta es la gente que piensa eso y estos son los que lo van a votar. Y alguien me contestó, que analiza políticamente, me dice, cuando vos te convertís en una fuerza real, hay mucha gente que pensaba que no podías llegar y empieza a pensar que sí podés llegar. Entonces, es todo crecimiento para Milley de acá en más. Y no se dio eso. O no. Todo lo contrario, fue como un techo. Ayer vemos que el crecimiento fue muy poco, muy poquito, y se cumple más o menos como, me pregunto, ¿era el techo de Milley lo que vimos en agosto y lo que estamos repitiendo ahora, que haya crecido 700.000 a la tendencia? ¿Es tanto, es poco? ¿Cómo analizamos? ¿Cuál es el análisis con el que me tengo que quedar, Verdi? En base a lo que acabas de decir Andrés, yo coincido en esto. Se presentó Milley como una fuerza totalmente opositora a lo que venimos conociendo, ¿no? En las PASO se votó, que lo venimos repitiendo, Verdi, ¿no? Con esto, el voto en ojo o lo que nosotros podemos analizar desde acá. Me parece que la gente, en estas elecciones, que son sumamente importantes, se dio cuenta que Milley podía ser realidad. Entonces, en su momento en las PASO dijo, no, estoy enojado, me voy por este lado, porque no sé si va a llegar, pero me voy por este lado. Y ahora me parece que fue a votar y dijo, che, no, o sea, está tomando fuerza, o sea, realmente puede llegar a ser presidente de la nación. Entonces, bueno, vamos, no sé si por masa, pero vamos por otro lado que no sea directamente a Milley. Es hermoso, o sea, te diste cuenta, ¿no? El mismo análisis llevado a dos lados, o sea, el ahora, ojo, que puede ser verdad esto. Claro. Puede ser el, lo voto porque esto puede ser verdad, y el, che, no lo votemos porque esto era joda, y ahora puede ser verdad en serio, digamos. En su momento lo voté porque estoy enojada, estuve enojada y creía que no iba a llegar a ponerle. El análisis es el mismo y el voto puede ser... Y ahora miren cómo la remato yo, y los dos tienen razón. Es como los dos contrarios, los dos análisis tienen razón, sí. ¿Por qué este voto que castigó, que era un voto bronca, necesitaba una propuesta alternativa que no sea tan radical en la general? Claro. Es como dice un numerista que está buena la propuesta de Milley, pero al último si él hubiera dicho, che, pero no da para tanto, capaz que lo votaban. Es como que se fue y debería haber vuelto para este voto bronca, para decir, no vamos a dinamitar todo, ni vamos... Y también a ese electorado que lo vio con expectativa de ganar, necesitaba que lo haga tocar un país mejor, un momento mejor. Yo creo que vas a ganar, ¿qué me vas a mostrar? Ya me hiciste poner la atención en vos, y sin embargo me seguiste prometiendo la dolarización, la explosión del Banco Central. Entonces dijiste, bueno, che, está bueno, pero yo no quiero eso, o sea, yo quiero que lo saques a este. Ya me convenciste. ¿Qué me ofrecí? Y no ofreció nada nuevo. Y ahí es donde vamos. Peleó contra Patricia Bullich en un discurso y fue a ganarle el voto duro, que el voto duro la vota a Patricia. Él tendría que haber ido al voto blando, al voto... Pero mirá cómo cambió el discurso, Verdi, de... Ay, anoche, mi ley pidiendo... No, pero ya había, yo creo que ya había regulado durante la campaña, hace dos meses, pasó a decir, bueno, no es que vamos a quemar el Banco Central. Claro, bueno, porque se fue bajando. Y la dolarización empezó a decir, bueno, no es que va a ser de un día para el otro. Pero fueron, se sonó excusa. Sí, sí, sí. No sonó un nuevo problema. Me dijo, así vamos a dolarizar. Esta va a ser la manera en dos años. Así vamos a normalizar el Banco Central. No, dijo, che, no vamos a hacer eso. Voy a poner un presidente que su tarea va a ser cerrarlo, dijo así. Claro, no logró hacer tangible, que eso es lo que decimos siempre en la política. El electorado debe olerlo, tocarlo, verlo al camino. Bueno, más de uno dijo que se le cayó el discurso a mi ley. Bueno, por eso. Porque también cuando fue tan duro en su momento en presentar las propuestas, de que fue todo caótico para el país, al menos para la parte que no está de acuerdo, ¿no? Dijo, no, estaba todo dado. O sea, llego a la presidencia y voy a hacer esto. Y de repente, cuando empezó el análisis de, che, no es tan fácil hacer lo que plantea mi ley, capaz que esa gente que fue a emitir el voto dijo, no, che, capaz que está alargando cosas como para hacer oposición 100% y no las va a poder cumplir. En Riorda tuvo un tuit a la mañana ayer que creo que anticipó todo lo que pasó. Pero, no sé si lo viste, dijo, en este caso el voto miedo le estaría ganando el voto bronca. Claro. El voto bronca ganó en las PASO, el voto miedo parece que se impondrá ante el voto bronca. Algo así lo explicó. Yo no soy tan partidario del voto miedo. Yo creo que sí, en el sentido de que... Lo entiendo. Creo que, a ver, veo que hay una algarabía en los gobiernos en general que está bien porque vos te tenés que hacer dueño del triunfo, porque si ganaste te haces dueño. Pero que si realmente piensan que ganaron porque hicieron bien las cosas durante estos dos meses, están equivocados. No, no, por supuesto. Masa sacó 5 millones más y de esos 5 millones más, mínimamente 2 millones y medio deben ser de personas que de golpe se asustaron por lo que podía venir. Mínimamente, mínimamente. Pero que no creen en Masa. Que yo es lo que te decía recién. Me parece que muchos fueron por el lado de Masa, pero no porque están de acuerdo con su gobierno o por lo que se viene o porque creen que va a cumplir. Es más, yo he tenido la posibilidad de hablar con gente que me dijo, y capaz que lo voto a Masa y va a seguir lo mismo, pero le tengo miedo a mi ley. Ahora bien, ¿por qué a Masa y no a Bullrich? Porque Bullrich iba a terminar con el kirchnerismo de ahora para siempre. Bueno, pero iba a decir que ese... Porque no tiene credibilidad Bullrich. No, 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 pero ahí está, ahí está. Vos lo dijiste, Verdi. No es solo miedo. Eso es lo que voy a hacer. Decime el plan de Bullrich. Por eso. El meme ayer fue todo, sorpresa, no había pizza, digamos, no había plan de Bullrich. La campaña de Bullrich, y creo que con esto se va a replantear muchos juntos por el cambio de que no le sirve el ataque de decir, soy quien va a acabar con el kirchnerismo. Digamos, de ser una fuerza política que su plan es acabar con otros nada más, pero no me presentas una idea. No sirve. Bueno, y ahí pasamos a analizar algo muy importante, porque tenemos, podríamos estar mucho tiempo, pero tenemos poco, lo que decíamos, que es lo que viene, porque el principal discurso que toma mi ley anoche es, yo voy a acabar con el kirchnerismo. Sí. Quiere apoderarse del discurso de Patricia, y me parece que es erróneo, porque va a cometer el mismo error que ha cometido Patricia anteriormente. Él cree que al proponer ese discurso lo va a ganar. Y tenemos que analizar ahora qué vimos nosotros. La parte verde en su momento, discúlpame, mi ley dijo, yo no necesito de nadie, de ningún partido político, no necesito que nadie se sume, no necesito del voto, del voto de esa persona que en su momento no me votó. Sí, sí. Y de repente, ¿viste cambio? No, que sí, porque tenemos que terminar con el que, o sea. Bueno, estas son las contradicciones difíciles para analizar para adelante. Si él dice, voy a acabar con la educación pública o la salud pública porque la tienen que pagar, despertó del interés de sectores que quieren que sea privada. Después metió el voucher y ya quedó mal con los dos. Entonces, si él dice, yo no necesito de la casta, de nadie, y después dice, sí necesito de la casta, está quedándose en un medio que lo único que va a hacer es no sumar votos. Ese es cuando digo que cuando te vas muy al extremo por ganar una interna, no te permite ponerte en el centro porque ya no sos creíble. Te metías en los discursos, en el cierre ayer. Tres discursos que eran los que importaban en la elección de tercios. La primera en subirse fue Patricia Bullrich. No dijo nada. Yo creo que sí dijo bastante. Para empezar, creo que habló mejor que nunca. Creo que sacarse el peso le sirvió. A lo mejor fue el mejor discursivamente, fue el mejor de toda su campaña o no campaña, ya esto fuera de la campaña, pero habló en contra del populismo. Habló tirando en contra de masa. No dijo nada a favor de Milley, pero tiró en contra de masa. Lo único que se puede sacar, o por lo menos que pude sacar yo. El discurso de Milley es el que vos estabas haciendo referencia recién, ¿no? Que trató de tomar aquello, la parte dura de Bullrich, como diciendo, sacar un poco de votos de acá a mí me sirve para ganar el balotaje, que es una definición por penales. Pero ¿cómo sacás votos? Y te lo pregunto a vos, si vos sos el consejero de Milley. Te ponen mucha guita a Verdi y te dicen, vos vas a ser consejero de Milley. ¿Cómo sacás votos de Bullrich? A quien le dijiste, montonera, asesina, tirabombas, acusaste de que puso una bomba en un jardín de infantes, alguien que va a buscar los votos radicales de Juntos por el Cambio, cuando él alguna vez dijo que practicaba boxeo con un muñeco al que le había puesto la cara de Alfonsín, que fue el fracasado hiperinflacionista de la historia de la democracia argentina. ¿Cómo vas a buscar todos esos votos? Con estas declaraciones, que esto que acabo de decir yo, van a ser audios que van a salir todo este mes. Esa va a ser la campaña de masa. Esa va a ser la campaña de masa. ¿Qué haces vos como analista, Verdi? Y yo no le... Yo, la única que le queda a Milley es seguir a fondo con un discurso porque ya está atrapado. Porque si no pierde, coge riesgo de no ser creíble. Vuelvo a lo mismo. Pero coincido. Él ha cometido el error de ir al extremo. Y además, los votos de Bullish lo conforman. Una parte del pro, una parte del pro-laic, como es la de la Reta, que es más propenso a votar la masa. Una parte del radicalismo, que es institucionalista, legalista, que no va a votar un caudillo, porque se quejan del caudillismo y del peronismo, y no van a elegir otro caudillismo. Y en la otra parte, que podría llegar a simpatizar con todo lo que vos dijiste, le va a costar votar. O se ausenta, que es lo más probable. Hoy está diciendo, yo no voy a votar. Se siente enojado, brazos cruzados. Tiene que... Sergio Massa va a reforzar con este discurso que vos has dicho en redes sociales para que no vaya a votar. Y si vaya a votar, vaya a votar por una concertación nacional que va a proponer Massa. Porque ahora la estrategia está en un doble plano para los dos. Debe haber un acuerdo institucional o de espacios políticos y un mensaje para el electorado que no sigue directamente ese líder político. Yo creo que los diez gobernadores de Junto por el Cambio, más los partidos provinciales que ya vienen en diálogo con Sergio Massa, se van a sentir más cómodos en un acuerdo con alguien que se lo puede llegar a cumplir y que no reniega de la casta. Creo que están más cerca de sentarse ahí que sentarse en un acuerdo que proponga mi ley. Y por otro lado, el electorado que no sigue al líder, pero sí es plausible de estos discursos, también tiene una cierta posibilidad de votar al que no le ha dicho nada malo, con el cual no estoy enojado y como bien lo dijiste, cada vez menos malo en campaña, por ahí con ciertos spots y poniendo a ciertos adversarios al frente, me pueden hacer olvidar malas gestiones económicas que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández que más ha formado parte. Yo quiero que toquemos un poco así en el discurso por discurso y voy a tocar una cosita que no lo dijimos. Lo de Cristina ayer, cuando fue a votar, no entendí realmente qué estaba pretendiendo Cristina con eso, porque fue muy dura, fue muy dura con todo, con toda la gestión, con todo el gobierno, le tiró absolutamente a todos, casi como poniéndose afuera. Y segundo, hablamos de discursos y el último en hablar fue Sergio Massa, solo, no subió ni Rossi con él, él estaba solo, 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 después hizo subir al final a su familia, Kicillof, que fue el gran ganador de la noche, estuvo aparte, él lo hizo un rato antes, tampoco subió al escenario solo, lloró, lloró como cinco minutos, no podía hablar, no sé si le van a creer o no, esa emoción, yo sí la creo, se acaba de ganar una elección presidencial casi imposible, se la creo, pero, ¿qué quiere decir esta imagen? No sé si hay que analizarlo también, si tiene algún sentido fuerte también, esta imagen de él subirse solo, como diciendo, soy yo, no son todos los que estaban. Algo que viene remarcando él, algo que él viene remarcando en entrevistas, en su discurso, se viene en mi gobierno, se vienen en mí, mis propuestas son estas y yo las voy a llevar adelante. Incluso esto de, él manifestó más de una vez, no me importa el partido político, yo voy a traer la mejor gente a mi gobierno. Además, coincido con los dos y agrego solamente, que al estar solo, da una imagen de que está todo por crearse por atrás. Claro. todos estos espacios se van a llenar con todos ustedes. Porque por ahí uno ve un escenario lleno y ¿qué dice? Inconscientemente. Están todos los mismos de siempre. Y están todos los casi ocupados. y además, si subís, ahora se me, ahora, mira, Sol me pone, ¿por qué no subí a Máximo? Claro, vos si subís a Máximo, ¿quién está subiendo ahí? Imaginariamente. Insaurralde. Por eso. Está subiendo Insaurralde, está subiendo Chocolate, cosas que no afectaron. O sea, loco, lo de Insaurralde fue tremendo en esta campaña y no afectó, ganó. A pesar de eso, lo que sí afecta a Milley, Milley venía con un discurso que bajó ocho cambios con respecto a lo que era en estos dos meses y en esta última semana sale su asesor diciendo, vamos a romper relaciones con el Vaticano. Sale Lemoyne diciendo, los padres van a poder separarse, digamos, elegir si quieren hacerse cargo o no de su hijo con una ley. Y hoy se estuvieron tirando entre todo Libertad Avanza diciendo, la cagó Lemoyne, ¿cómo va a decir eso en la semana previa? Y a Milley lo afectó y a Massa no lo afectó lo que pasó alrededor, fuera de él. Pero es muy bueno tu análisis porque, repito, al mostrar un escenario vacío están todos los casilleros libres y llama a la concertación nacional, vengan que acá lo va a ocupar quien quiera venir. Es muy claro el discurso. Y respalda lo que él viene diciendo. Totalmente. Entonces, la persona que ve no quiere que vea un liderazgo, vea una ausencia de casta política en el escenario. Digo, está bien pensado. Y ahora tiro una, quiero pasar al, un poquito a la repercusión en la provincia, pero tiro una. En la mesa de cinco personas, cuando, sobre la hora se estaba discutiendo si era Guado de Pedro o Massa, el candidato y al momento de decidir que se tironeaban, lo que tendió la balanza para un lado es llegado un hipotético balotage Guado de Pedro esquinarismo. Sí. Y vamos a cargar con esa bochila. Lo que puede salvar un balotage es un Sergio Massa que se puede vestir de nuevo espacio político de Sergio Massa. Y creo que se llegó a esa situación y creo que en esta situación aventaja que Sergio Massa sea el candidato y como bien lo vimos nosotros, que por ahí sabemos o analizamos, pero la imagen fue que el tipo o la persona o el candidato o Sergio Massa está liderando o quiere liderar escuchando a los sectores, pero que nadie lo va a mandar. Es lo que nosotros por lo menos percibimos. Bueno, en su momento también Alberto Fernández cuando hablaba para ser presidente decía... Él iba a hablar con todos. Él era el conciliador. En su momento Alberto Fernández decía este es mi gobierno para delincular a Cristina, ¿no? Porque todos decían no, si ella está al lado la que gobierna va a ser... No, y él dijo este es mi gobierno... Había dos periodistas cubriendo a Alberto Fernández cuando votó ayer. Y de repente Alberto Fernández. Pero esa que decís vos es como me salió un poco de suerte porque ¿a quién tenía que vencer en ese balotaje Guado de Pedro? ¿A quién? A la reta. A la reta. A la reta. Todos pensábamos que iba a ser presidente y la reta. Ahí voy al análisis de La Rioja. Breve, breve, breve. En La Rioja ¿qué pasó? Es muy fuerte porque tenemos un capítulo aparte. No sé porque tenemos que hablar de La Rioja. La Rioja primera vez en la historia del regreso de la democracia que el radicalismo junto por el cambio no meten ningún cargo en juego. Ha quedado afuera de las dos senadurías y de la diputación provincial. Ahora empieza el disturbio interno. Es una gran pregunta porque el único hay un solo espacio opositor que es La Libertad Avanza con Martín Menem y con Pagotto. Los liderazgos se ocupan de los cargos institucionales principalmente allá que son espacios políticos por supuesto no vamos a desconocer que no digo que desaparece el radicalismo fue un golpazo nunca visto nunca visto al punto que ya decían que estaba gran parte de la estrategia fue que Bullich no podía que con la red hubiera sido más fácil decían acá en La Rioja con Bullich era casi imposible y terminó siendo terminó siendo porque y muchos de los candidatos también escuché a nivel nacional que decían lo mismo con la red hubiera sido un poco yo creo que con la red hubiera sido más fácil pero pero y a nivel nacional yo también vi que dijeron el daño que le hizo la reta a la política porque la marcada batalla entre juntos hace tres meses el que ganaba la elección interna de juntos por el cambio era el presidente y el peronismo no tenía opción y ahora pasó y todos pensaban que iba a ser la reta y ahora la reta pasó de ser utilizado como posible jefe de gabinete para tratar de traer votos hacer absolutamente nada ese es el otro tema hacer nada de a ver a nivel local no quiero personificar ni dar nombres pero a nivel local líderes del radicalismo pasaron de ostentar los cargos más altos de la política a hacer nada entonces eso también hay que analizar un poco hay que analizar lo siguiente brevemente Inés Brisol solidaria está buscando alquiler para su estudio jurídico ahora y Martínez también para meterle uno digamos y Martínez y ahí donde analizamos qué pasó Martínez se abrió ahí en zona jobs está buscando en boomerang está tirando currículum en linkedin está actualizando linkedin lograron pero cumplieron en parte con su discurso porque en parte terminaron con la casta con ellos pero bueno es una manera de terminar con la casta pero también hago un análisis qué pasó en La Rioja porque a ver hubo un fenómeno bueno para analizar y para ver cómo se viene porque también el balotage en La Rioja es otro escenario se va a ganar en este escenario tan duro de que se ganó por muy poco el balotage lo va a ganar Sergio Mass en La Rioja a ver analizando brevemente yo creo que en parte el peronismo tuvo como principal herramienta el descenso al territorio de una manera militante como lo sabe hacer poco ya que en La Paz fue muy de escritorio me parece que descendió al territorio que le posibilitó lo tenía ahí anotado este que ya lo voy a decir bien al número recuperar votos Milley también ganó votos pero que perdió votos volvemos a lo mismo juntos por el cambio y hay dos fuerzas pero en la elección general sacó más votos volvió al triunfo el peronismo ahora bien de qué manera o cómo tiene que avanzar para ganar el balotage y yo creo que debe emular a lo de Sergio Massa a una abrir a una concertación de un gobierno amplio porque hay muchos sectores a nivel local capital y provincial sectores atomizados que no forman ni han formado parte de la estructura por ahí ha querido hacer el peronismo un cierre con sectores de Schiaretti y que no han logrado porque Schiaretti pasó de 11.000 votos a 20.000 pero viste que en la Rioja pero viste que dijeron eso encima a nivel nacional incluso dice mira si le hacíamos caso a la reta teníamos para entrar al balotage con los votos de Schiaretti los votos de Patricia Burrich llegábamos al 30% le ganábamos a Milley definíamos la elección y por otro lado también Milley viste que le tiró a Burrich si nos juntábamos los dos ganábamos en primera vuelta y no no es tan así digamos no es matemática pura por eso digo han querido acercarse un espacio político y que ha pasado como en siguiente que ese espacio político pasó de 11.000 a 20.000 votos no da con cerrar con las cabezas es un punto que pongo hay que tener la lupa en cuáles son los sectores atomizados porque son pequeños que llamo a la concertación para que yo pueda ganar en el balotage que es lo más importante que tiene La Rioja y en verde ¿qué pasó entonces? a ver como para entender un poquito ¿qué pasó con Juntos por el Cambio y La Rioja? yo creo que la me parece que una de las cosas que pudo haber pasado o que yo lo percibí de esa manera cuando ayer fui a votar hubo muy poco corte de boleta como que fue estoy hablando de senadores y diputados vamos todos juntos y bueno también me parece que los mismos decimos de siempre ¿no? también la mala gestión de la intendenta que es muy cuestionada o sea pero digamos en general digamos ¿por qué lado va? primero la mala ¿por qué sorprendente que no hayan metido ni uno? o sea nada absolutamente nada ellos en la paso metían el diputado nacional después el diputado nacional Felipe iba de la mano de la reta se debilita quedar sin la cabeza política el candidato y la interna también los come a nivel local de una mala gestión de INES de la intendencia y una falta de propuestas eso de decir de tocar el escenario del electorado que me haga ver solamente basado en una crítica y la crítica para criticar el electorado Río Hanna lo prefirió en este nuevo espacio que la libertad avanza perdieron ese electorado lo que sí tenemos que ver algunos datos a nivel capital Massa en la paso sacó 26.000 votos y ahora sacó 47.000 votos sacó 20.000 votos más en la capital y Milay sacó 40.000 votos y 52.000 votos ahora sacó 11.677 votos más o sea logró traccionar más la capital casi 10.000 votos más y en la provincia pasó lo mismo Massa sacó 40.000 votos más y Milay 20.000 votos más que en la paso eso no se vio reflejado en Juntos por el Cambio que casi conservó o disminuyó y ahí donde vemos bueno ahora cómo sigue esto cómo se verá el nuevo escenario local qué pasará y son algunas de las porque también vemos que hay todo por construir en la política local y hay una batalla más no se puede perder el balotage aunque me parece que las provincias del norte y con esto por ahí cierro las provincias del norte demostraron que cuando se activan desde lo no digo el aparato pero bueno desde lo administrativo tiene su rédito y han retomado como lo hizo Tucumán como lo hizo La Rioja pero también una cosa y quiero dejar en claro que por ahí se ha visto poco en lo que se denomina el folclore electoral por parte del peronismo o el radicalismo no ha habido tanta propaladora canción es que no sé si funciona ya eso y se ha visto más eso en la libertad avanza puntos que me dicen desde el partido un apoderado del partido judicialista me dijo que ya está la denuncia en puerta de se han rifado motos en las escuelas secundarias con la libertad desde la libertad avanza donde el sorteo era el día de la elección el mismo domingo desde quien ganaba la moto la denuncia va a estar por parte digo lo digo acá en el aire porque hay una propaladora por ejemplo en Milagro y en Chamical en donde todo el día pasó el día de la elección pasó con la música de Milley donde distribuía elementos deportivos y demás digo ese folclore medio malo ha sido copiado por parte que me parece que como dijiste no da resultados sino creo que todo lo contrario una más tengo lo plantea Maya acá en el chat interno si el crecimiento ha sido tan poco el de Milley de una elección a otra siendo la fuerza principal y si avanza ¿cuánto tenemos? ¿cuatro semanas? si si avanzamos de acá y se ve que la tendencia no se mueve mucho y sería como el techo de Milley ¿vos crees que él tiene el orgullo suficiente como para bajarse? no como para pasar lo que pasó en el año 2003 o va a haber elección el domingo 19 yo creo que hoy por el análisis que estamos haciendo nosotros en este metáfora de la carrera parte en punta Sergio Massa a diferencia de la PASO si como partió en punta Milley claro o sea el que ganó parte en punta y tiene mucha ventaja el escenario que viene yo creo que Milley le va a ser costoso mucho más costoso el ballotage pero me parece que como a ver espacio político a él le convendría llegar al final perder pero liderar un espacio porque también está en juego como dijimos La Rioja como dijimos otras provincias donde él tuvo yo creo que él debería llegar hacia la recta final pero creo que vamos a ir observando que va a ir bajando su intensidad tenemos que ver cómo van a jugar medios como La Nación más que para mí es determinante juega fuertemente con Patricia Bullrich no se van a quedar afuera ayer tenía ganas de irse a la casa pero ahora tienen que apoyar a alguien cansada por eso estaba relajada como ya está no 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 pero La Nación más no sé si vieron la transmisión de La Nación más en un momento suspendió el chat en YouTube porque ya estaban cansados de que los volvieron vamos no vamos no vamos a descansar estaban más tristes ellos que Macri era tristísimo ¿qué va a hacer Clarín? ¿a quién va a apoyar? porque alguien va a apoyar ¿quién va a ser América 24? digo eso también va a jugar y me parece que creo que debería llegar hasta el final más allá que también bajarse ahora a él le posibilita decir que representa un tanto por ciento de la fuerza del país pero no creo no creo le convendría a él seguir a ver cómo llega porque si al final de la semana el que te ponía el aupicio te dice ya no te voy a aupiciar el que decía yo te doy tanto esa cosa no tenemos en cuenta el resto no tiene aparato él necesita financiamiento privado para la boleta para los medios y Massa tiene el aparato y Massa tiene el aparato el otro día vi un tuit que decía Massa es como una empresa telefónica llamas para dar de baja y te empiezas a ofrecer promos claro ¿viste cómo repartió? va a haber repartija ahora justo que te quieres ir te ofrece una promo y te queda porque tiene todo atrás claro y el problema más fuerte es ese que la inversión privada le diga a Javier hasta acá llegamos eso para mí pasa y los teléfonos hoy de ciertas embajadas y de ciertos espacios interesantes los estaría teniendo bueno pero a ver yo considero pero que si él se ha presentado tan fuerte y como una propuesta nueva y bajarse yo también digamos como que se te cae el discurso o sea tan fuerte no sos vamos a ver qué pasa bueno estamos repasados ya nos decían tres veces la cuarta viene con insultos ya directamente gracias no muchas gracias a ustedes gracias así es político cortito separamos cortita la columna así rapidito no no ya ya vamos enganchando directamente porque estamos comidísimos de tiempo le agradecemos muchísimo a Bernardo Sánchez Salén por esta columna política la audiencia se renueva así que te hablamos a vos oyente nuevo somos feedback y cada mañana de nueve a trece horas hacemos un ida y vuelta con vos en Radio Unlar noventa y uno punto uno en Radio Unlar